Lo que pasa en la calle y es que como Diego Alexander León fue identificado, Diego Alexander Henao fue identificado el conductor que perdió la vida ayer en horas de la tarde en un accidente de tránsito que se registró cerca a Búgala Grande. El bus de la empresa Ciudad Señora, la cual cubría la ruta Cali-Sevilla, se accidentó y siete personas que viajaban como pasajeras sufrieron algunas lesiones. Fueron atendidas en hospitales de Búgala Grande y Tuluá. Sin embargo, el conductor murió lamentablemente tras este accidente.